¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de Hexatlón México. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita para que cada que subamos un nuevo video YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Comenzamos con que ya solo quedan 6 atletas y estos se enfrentaron en la batalla colosal por un viaje a Santo Domingo, en donde además recibieron 20 mil pesos y los ganadores fueron titanes, a pesar de siempre tener problemas dentro del equipo. La cuarta temporada de Hexatlón podría tener un ganador varonil, señales apuntan al Capitán Coraje. El domingo 4 de abril será la gran final y aunque el programa será transmitido en vivo, ya se dice que el ganador podría ser Pato Araujo. Una de las ventajas más grandes que Araujo tiene es algo que la reina de los spoilers compartió con todos nosotros, se trata del favoritismo de la producción hacia los atletas que venden más y Pato, obviamente es el favorito en este tema. Otra de las razones por las cuales consideramos que Pato podría ganar esta temporada es por su desempeño que ha ido en aumento. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que Pato gane esta temporada de Hexatlón México? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y bueno, aunque Pato suena muy fuerte para ser el ganador, Javi Márquez no se queda atrás, es una de las revelaciones más grandes de esta temporada. El emprendedor y ex futbolista conocido como Big Papi ha sabido aprovechar cada una de sus oportunidades, pero tiene dos cualidades que nadie ha podido igualar. Big Papi ha ganado a dos de los campeones del programa a quienes no solo venció en más de una ocasión, sino que incluso dejó fuera de la competencia. Hay quienes dicen que la producción del programa deportivo le ha regalado el lugar que tiene, pero hay algo que nadie puede negar y es el talento que Javi ha tenido para derrotar a sus rivales. Derrotó a Aristeo Cázares y a Eliud Pulido, eso sin mencionar que llegó más lejos que Ernesto, otro campeón del reality. ¿Quién crees tú que será el ganador? ¿Cuál es tu favorito? Déjame saber tu respuesta aquí abajo. Luego de que los atletas restantes de héroes y titanes se unieran en la fortaleza durante la semifinal para pasar los últimos días que les quedan en el programa, comenzamos a ver una relación cordial entre ambos bandos. Sin embargo, una de las cosas que más ha gustado y llamado la atención son las relaciones de amistad conformadas por algunos de los deportistas. Fue durante el capítulo transmitido la noche del domingo 28 de marzo que Mate habló de su nueva amiga del hexatlón, a quien parece admira lo suficiente pues recordando que Evelyn fue la atleta de la segunda temporada que logró llegar a la final de la competencia, Álvarez aseguró que para ella quien debió ganar fue Guijarro. Ante las cámaras Terminator aseguró que Sniper tenía todo para triunfar y de hecho, ella era quien tenía que coronarse con la victoria. Sin embargo, como ya sabemos, el resultado fue diferente y al final en una competencia dudosa fue Aidee Hernández quien se llevó el premio. Y para finalizar, esta semana se confirmó que Mate y Pato serían los finalistas, pues obtuvieron su pase a la gran final del Rally T. Será el próximo domingo cuando las y los mejores atletas enfrenten el desafío más importante del show, el cual concluirá con el nombramiento de los campeones de la cuarta entrega. Estamos a tan solo un par de días de saber quién será el campeón de esta temporada. ¿Ya hiciste tus apuestas? Déjame saber qué piensas al respecto aquí abajo en los comentarios. Y bueno amigos de Gluck esto ha sido todo por esta semana, si te gustó este video no olvides compartirlo con toda la comunidad de Hexatlón. También si quieres conocer toda la cobertura que tenemos sobre este Rally T, no olvides visitar la página www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.